Gracias por continuar con nosotros. Fíjese que residentes de Huntington Park se manifestaron el día de hoy en contra de un centro acuático que se está construyendo en un antiguo sitio de desperdicios tóxicos con gran peligro de contaminación. Bueno, vamos con José Ábalos, que tiene más detalles de lo que está pasando por allí. Escuchan todos que esta tierra tiene contaminaciones que te pueden afectar. La comunidad de Huntington Park se ha dado a la tarea de impedir la construcción de un centro acuático en el parque Salt Lake debido a que sus residentes aseguran que el suelo está altamente contaminado. La razón por la que estamos aquí es porque hay documentos que demuestran que esta tierra, todo lo que está aquí, está contaminado. El problema, según los residentes, es que la salud de todos está en peligro y los oficiales de la ciudad no les han comprobado que la zona está limpia y sin contaminantes. Si no está contaminado, que la ciudad presente que haga estudios y nos los muestre para estar tranquilos, pero esto está contaminado, era un basurero. Y es que los residentes que vivían en la ciudad de Huntington Park cuando este parque era tan solo un basurero confirman que el área recibió un gran número de materiales tóxicos por un gran número de años. Ahora la comunidad exige una auditoría porque, según ellos, la construcción de este centro acuático ha costado una fortuna. No más paso y me voy, porque estaba queriendo ver qué tanto iban a tardar en hacer una piscina que está costando casi 60 millones de dólares. Entonces, si ellos no te dan información, tampoco nosotros podemos saber. En Huntington Park, José Ábalos, Noticias 62.